Muy buenas tardes. Agradecerle a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión en el Facebook Live de la Escuela de Administración Pública. Hoy tendremos nuestro cuarto conversatorio de una serie de charlas, de intercambios académicos que hemos organizado desde diferentes perspectivas motivados por la pandemia del COVID-19 que todavía seguimos viviendo. En este cuarto conversatorio hemos querido abordar el tema de las políticas públicas post-COVID-19. Ustedes han escuchado hablar de la famosa nueva normalidad, o este término que se ha acuñado, de qué va a suceder posterior a la pandemia. No tenemos claro cuándo va a terminar la pandemia o si va a terminar y en qué condiciones, pero lo que sí sabemos es que ha modificado la manera en cómo nos hemos estado comportando como familia, como burbuja social, que es el concepto que se ha acuñado desde el Ministerio de Salud y desde el sector público, que es parte del objeto de estudio de nuestra escuela, de lo público. El tema de las políticas públicas son fundamentales porque es precisamente la manera en cómo la administración pública, las diferentes organizaciones de lo público, pues atienden las circunstancias, las realidades que las personas, que una sociedad está viendo en este tema. Y precisamente es eso lo que nos ha motivado hoy para que con un grupo de docentes de nuestra escuela, pues conversemos desde el punto de vista académico, este tema de cómo serán o cómo deben ser o cómo están siendo estas políticas posterior al tema del COVID o la influencia que el COVID tiene en el proceso de las políticas públicas. Y para este cuarto conversatorio hemos invitado a la profesora Violeta Pallavicini, al profesor Jorge Monge y al profesor Leonardo Salas, que tienen formación, experiencia de investigación y de gestión asociado a políticas públicas. Y pues ellos tres nos van a comentar y a profundizar sobre este tema que hemos puesto para hoy, en este cuarto conversatorio. Bien, vamos a seguir la misma dinámica de los tres conversatorios anteriores. Cada panelista tiene un tiempo asignado para darnos su ponencia y posteriormente a través de los comentarios que ustedes pongan en nuestro espacio de Facebook Live, tendremos pues ya un intercambio más libre entre los panelistas motivados con lo que ustedes nos vayan a intercambiar o lo que nosotros mismos podamos decir. Como director de la Escuela de Administración Pública, estoy muy agradecido con nuestros profesores que nos ha acompañado a lo largo de estos cuatro conversatorios y pues también la compañía de las diferentes personas que nos acompañan por esta vía. Bien, vamos pues a dar inicio entonces con la primera ponencia, que es de la doctora Violeta Pallavicini. Les cuento que la doctora Violeta Pallavicini obtuvo su doctorado académico en la Universidad de Northern Illinois. Siendo sus campos de estudio en la administración pública y las políticas públicas, obtuvo su maestría académica en la Universidad de Costa Rica, en el posgrado de nuestra Escuela de Administración Pública y pues también es licenciada en Administración de Empresas. En su carrera académica es docente en doctorado en gobierno y políticas públicas de nuestra escuela, también en nuestra escuela a nivel de grado de la Universidad de Costa Rica. Adicionalmente se ha desempeñado como consultor en áreas de gestión estratégica, gobernanza, políticas públicas y gobiernos locales para distintas organizaciones públicas costarricenses y organismos internacionales como el CLAD, por ejemplo. Agradecerle a doña Violeta que nos esté acompañando y pues entonces pedirle que inicie con su ponencia, así que el micrófono y la transmisión es toda suya, doña Violeta. Muchas gracias. Adelante. Bien. Habilitemos ahí el micrófono para poder escucharla mejor, doña Violeta. Ahora sí me escuchan. Perfecto. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar de este conversatorio sobre un tema tan relevante en esta coyuntura como es los desafíos y las nuevas formas de gestionar políticas públicas durante y post-COVID 2019. Para la estructura que va a tener la presentación en primer lugar es conversar un poco sobre qué es política pública. En segundo lugar, las fortalezas y desafíos durante y post-pandemia COVID-19 y finalizar con los nuevos instrumentos de política pública que se están aplicando que en realidad no son propios de esta pandemia, sino que ya se vienen desarrollando desde el 2010, 2012 a nivel internacional. ¿Qué es la política pública? A veces confundimos con que la política pública se agota con la formulación de la misma, con la emisión de un decreto, con la aprobación de una ley, etcétera. Sin embargo, la política pública busca la solución de problemas públicos, problemas que nos atañen a todos como sociedad. Y aquí vemos a través de la figura de las imágenes que se presentan del lado izquierdo que en este momento nos está preocupando el tema de la salud pública, el tema del desempleo y el tema de reactivación económica fundamentalmente, aunque siguen otros temas también presentes en esta preocupación. Pero entonces, ¿qué hace la política pública? Ante estos problemas públicos, lo que la política pública es tomar o lo que hace es tomar un conjunto de decisiones y acciones con coherencia. Y señalo la palabra coherencia porque lo que se trata es que la respuesta que se miente al problema realmente sea de tal manera que atienda a las principales causas que están generando ese problema público. Esta política pública es emprendida y efectuada por diferentes actores públicos, sociales y privados. Y en esta época de pandemia se hace más relevante esta participación conjunta, esta toma de decisiones conjunta y este accionar conjunto de estos actores para poder hacer frente a un problema tan complejo como COVID-19. Estas decisiones se traducen en acciones concretas como programas, proyectos que son los que se implementan para dar ya una solución o buscar una solución al problema público que da origen a la política. Y la política lo que busca es influenciar conducta de personas o grupos. Y eso a veces se olvida desde la formulación y desde la implementación de la política. no pensemos que con la emisión de un decreto vamos a hacer que las personas cambien comportamiento. Y esto obliga a pensar en algo fundamental, que la comunicación de las acciones de política se convierte en una actividad, un factor crítico de éxito para la implementación de la misma, para la comprensión de la necesidad de esa política. en segundo lugar, hablar de política es hablar de un ciclo, un ciclo que se gestiona, que inicia con la definición del problema público, continúa con la formulación que ya es la decisión de intervenciones a desarrollar para atacar las causas del problema público, continúa con la implementación que es lo que se hace en la administración pública, con las acciones, con la, ya la concesión de un bono proteger o con la vacunación, etcétera, y el monitoreo y evaluación de los resultados de dichas acciones. Dicho esto, ¿a qué fortalezas y desafíos nos enfrentamos en términos de políticas públicas de cara a este COVID-19? Como país, hemos tenido una gran fortaleza que es la robustez de nuestro sistema de salud que ha sido reconocido a nivel internacional y que es el resultado de una política desde que se fundó la segunda república, donde se apostó por invertir en salud, por crear una caja costarricense del seguro social fuerte que atendiera a todos los costarricenses. Otra fortaleza que se ha mostrado recientemente en la gestión de esta situación ha sido el trabajo integrado, intersectorial, intergubernamental, en el sentido de que han incluido a diferentes niveles de gobierno, en donde hemos visto trabajando hombro a hombro a un ministro de salud, con un presidente de caja, con una ministra de comercio exterior, con un ministro de seguridad pública, con el personal aduanero para atender no solamente el problema de salud pública, sino también empezar a dar los primeros pasos de reactivación económica. Sin embargo, nos enfrentamos a grandes desafíos. En primer lugar, es que este tema, esta pandemia, representa un problema público internacional que requiere también de acciones internacionales, acciones intermésticas y obligan a mucha negociación, que se ha convertido en una palabra fundamental en este momento, a una debilidad fiscal de gobierno que ya traíamos previo a la pandemia. ¿Y cómo se evidencia esta debilidad fiscal? El déficit fiscal para el 2019 cerró en 6.9% del Producto Interno Bruto. La deuda total del gobierno central fue, para el año 2018, de 53.6%, en el 2019 subió a 58.48%, y para el 2020 se prevé que ya sobrepase el 60%, lo que obligó a que el 1 de junio el presidente ya decretara la aplicación de una parte de la ley de finanzas, fortalecimiento de las finanzas públicas, en donde se decreta el congelamiento de salarios por cuatro años. ¿Por qué este es un desafío importante? Porque limita tanto el financiamiento de acciones para erradicar, para combatir la pandemia propiamente dicha, así como acciones de estímulo al desarrollo de las actividades de la empresa. Otro es que antes del COVID-19 apenas estamos iniciando el proceso de recuperación económica. Entonces tenemos a una empresa privada ya debilitada antes de la pandemia y a un gobierno debilitado en términos fiscales. Y ese es el gran dilema que estamos enfrentando, el gran desafío que estamos enfrentando en términos de cómo construir ese equilibrio tan frágil entre salud pública y reactivación económica. ¿Qué instrumentos se han, se podrían, se han aplicado durante esta pandemia y que tenemos que seguir aplicando? En primer lugar, es fundamental desarrollar un cambio de enfoque al momento de abordar las políticas públicas. Bajo el paradigma tradicional de política pública se partía de un concepto del homus económicos, que es esa persona racional que hace sus cálculos racionales, que tiene una información completa, con base a esa información completa, toma decisiones, a un paradigma de la persona social, que es lo que rescata la economía del comportamiento. En lo de Herbert Simon, fue uno de sus exponentes, donde decía, es que los seres humanos tenemos una racionalidad limitada, no podemos procesar toda la información disponible, no podemos tomar la decisión perfecta, sino que vamos tomando las decisiones conforme a la información que tenemos en un determinado momento. ¿Y por qué es importante este cambio de paradigma? Porque al momento de formular e implementar políticas públicas, tenemos que pensar que los seres humanos, los ciudadanos, tenemos sesgos de preferencias, de creencias y de procesamiento de información. Y para influir en el comportamiento de las personas, para que actúen de la forma como debemos esperar, para que respetemos esas burbujas sociales, para que respetemos todas las indicaciones que nos da un Ministerio de Salud, tenemos que entender que en término, uno de los sesgos en materia de preferencia es el cortoplacismo. Yo necesito, entiendo, proceso y actúo en función de lo inmediato, de lo que necesito en el hoy. El ser humano presente tiene más preeminencia en tomar decisiones que el ser humano futuro. Si usted me dice que hay que construir un tren eléctrico ahora, porque es fundamental para el desarrollo del país, mi ser humano presente dice, pero si ya estamos endeudados, ¿para qué necesitamos más deuda? ¿Por qué no se puede hacer en otro momento? Entonces, no basta con decirle a las personas es importante hacer algo, es ponérselo en contexto ese presente con ese futuro. Dos minutos. Ok, otro tengo en términos de creencia es el exceso de confianza, a mí no me va a pasar, a mí no va a dar el coronavirus. Procesamiento de información tiene el efecto en cuadre, es decir, yo veo las cosas dependiendo de ciertos marcos de referencia. ¿Qué podemos hacer? Uno de los instrumentos que la economía del comportamiento está indicando es lo que llaman el nucho empujoncito, pequeñas intervenciones de fácil aplicación. Solo aquí les dejo un ejemplo de la municipalidad de Belén, quería lograr que sus ciudadanos consumieran menos agua, ¿qué hizo? En lugar de mandar el tradicional recibo de agua con el consumo de agua, les mandaba una notita donde decía ojo, su hogar consumió más agua que el promedio de casa de su barrio, le ponían una carita triste como una forma de tratar de interactuar en ese comportamiento, en esa visión y que las normas sociales de que estoy gastando más que mis conciudadanos me afectaran. Otro es una toma de decisiones más incremental en conjunto con sociedad civil e empresarios y para finalizar gestión transfronteriza y trabajo intersectorial. Muchas gracias. Muchas gracias a usted doña Violeta por esta primera ponencia donde nos pone en contexto sobre qué es política pública, el ciclo de la política pública, los factores que influyen en la política pública social COVID-19 y esos nuevos instrumentos donde doña Violeta nos habla de la economía, el comportamiento, de la gestión transfronteriza, de cómo tener un verdadero trabajo relacionado con la sociedad a través de la coproducción y también ese trabajo donde tiene que haber coordinación entre los sectores y también nos hizo una llamada de atención de que generalmente la toma de decisión la hacemos en función de lo inmediato y eso lo aderezó con un ejemplo muy interesante sobre el tema del tren eléctrico y sobre bueno que eso no lo ocupamos ahora entonces nos hizo una una introducción muy interesante doña Violeta y le agradecemos por eso ahora vamos a darle el pase al profesor Jorge Monge el profesor Jorge Monge es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica máster en administración pública de la Universidad de Harvard a trabajar en la creación y gestión de valor público a nivel nacional e internacional habiendo colaborado con gobiernos academia y sectores privados así como con organismos internacionales así que don Jorge muchas gracias por estar con nosotros y pues le doy el uso de la palabra a partir de este momento gracias don Jorge bueno un poco siguiendo en los términos que hablábamos anteriormente cuando uno piensa en una post crisis utilizando la introducción dada recientemente en términos de qué estamos viviendo en qué estamos priorizando y cómo estamos reaccionando el foco de la reflexión que quisiera hacer acá más en el seno del clausro de la escuela va en la dirección de sí que significa una post crisis global y aunque la estamos viviendo a nivel de salud es como cuando veíamos bueno en ingeniería en diseño estructural usando función de hacer de Taylor o en macro dos cuando aproximamos funciones que aproximan una función como no tenemos una función que nos diga cuál va a ser el futuro y qué va a suceder después tenemos que pensar alrededor de cómo podemos enfrentar esto aquí prefiero tomar en el sentido de lo que hablábamos previamente una posición optimista y parto del cuestionamiento más desde la perspectiva de la escuela estamos en la escuela y los estudiantes y las estudiantes listas para el futuro de qué forma bueno alineados en esa creación de valor público a futuro y bueno un momento como actual y recordando a Sagan cómo usar la ciencia que nos guide en esta oscuridad digamos cuáles son los datos de calidad que tenemos afortunadamente tenemos una nueva ley recién aprobada en diciembre de octubre de diciembre del año pasado que nos permite empezar a planificar de manera multianual inclusive los datos que vamos a generar a nivel del sistema nacional de estadística y que obliga a coordinar también con el banco central datos al respecto de manera que en esta época digamos en que los futuros son inciertos necesitamos caminar en esa dirección y trabajar por el valor público de una sociedad cada vez más compleja donde hay gobernanza en red pero como hablábamos anteriormente poniendo el énfasis en las personas en un entorno que cada vez es más volátil más incierto complejo y ambiguo lo que se va a llamar en inglés buca y ¿qué significa eso? bueno significa que ante los posibles escenarios o tendencias que podemos seguir como sociedad tenemos que aprovechar este nivel de estrés que hemos generado para guiar y caminar en la dirección correcta de la construcción de valor público es cierto que tenemos un entorno más complejo que hemos acelerado el proceso que hemos acelerado el uso de las tecnologías de información y eso nos permite por ejemplo ver como algunas escuelas los de negocios que se venían preparando en que ya empiezan a decir desde antes la aproximación no es una dicotomía sino más bien una idea similar al valor público en donde no hay una división entre lo que es público y lo que es privado sino que podemos hablar de cómo crear este valor como decía doña Violeta desde la perspectiva de los distintos actores de la sociedad que es los que participamos en la política pública aquí hago referencia al proyecto de investigación que llevamos en conjunto de la escuela de administración pública el instituto de investigación de ciencias económicas de la facultad sobre la métrica de valor público y llamo la atención que la primera parte o lo que son los datos que nos pueden dar el empujoncito como decía doña Violeta datos que podemos utilizar para una mejor medición de los procesos y todo el trabajo gerencial de mejoramiento en el camino que son parte de los cuatro trabajos que plantea Moore en la creación de valor público que recuerdo brevemente acá cuál es el otro trabajo bueno los que nos ponen énfasis que es el trabajo filosófico que es precisamente definir esa visión de valor público y el trabajo político que es lograr la autorización de esos elementos alrededor del proceso de creación de valor de valor público decimos valor público ¿por qué? porque es esto lo que queremos utilizar para guiar y definir esas grandes rutas y no quedarnos en el short run en el corto plazo sino más bien poner en la visión con vista al largo plazo al long run en la decisión bueno hablamos de esos cuatro tipos de diferente trabajo que plantea Moore pero aquí quiero insistir sobre el punto que en democracia el valor público es una idea normativa en el sentido que nos define qué tipo de sociedad queremos alcanzar y tenemos también el ciclo de la política ¿por qué? porque queremos mejorar en ese ciclo de la política que sería el eje inferior y cómo vamos definiendo ese valor público entonces una época de incertidumbre donde necesitamos guiar ese camino hacia adelante el marco del valor público se presenta como lo que se está dando ahora una teoría que nos podría ayudar a llevar a la práctica todos los elementos de análisis de política pública liderazgo gestión diálogo y deliberación elementos que ha mencionado doña Violeta previamente que son inherentes a la política entonces nos puede ayudar a crear el valor y el conocimiento a nivel organizacional y de la sociedad para sobrepasar esta época de complejidad y obviamente con esa visión clara de construcción de valor público ayudarnos a liderar en el proceso que es una política post-COVID-19 si la ponemos en ese énfasis bueno ya hablamos de medidas de emergencia y el corto plazo que es lo que estamos haciendo pero cuando pensamos en el largo plazo es ahí donde esa incertidumbre se vuelve más clara ¿qué revive? revive claramente la discusión de roles públicos para el sector privado que es un debate que se ha venido sobre la autorregulación de la industria este es un debate en que los gobiernos no tienen toda la capacidad para guiar o regular los procesos las industrias o los grupos financieros o económicos o productivos en el caso nuestro como se ve ahora precisamente en quienes se tienen que tocar la faja para usar la frase del ministro de salud este ¿qué tenemos que hacer para llegar adelante? ¿o qué tanto podemos modificar esos comportamientos para mejorar la política pública donde además tenemos el contexto de restricción fiscal y una reducción de la capacidad de influencia de la ciudadanía en ese sentido pongo de ejemplo lo que se da en Europa alrededor de Europa y Estados Unidos mercados en competencia sobre datos y cómo se protegen ahora que cada vez vamos a utilizar más el NUTCH o el COASO cuando empujamos a alguien hacerlo vos en esa dirección y ya en mercados europeos se empieza a hablar de diseño por ética de las compañías cuando usted ve eso la FCC 2015 había pasado unas reglas de neutralidad en la red estimular esta la Unión Europea entre el gobierno Trump echa eso atrás y eso cambia y está generando una tensión cada vez más grande alrededor de algo que tiene que ver cómo manejamos de manera ética los datos sigo con el ejemplo que es bueno es lo que nos está sucediendo ahora es cada vez un proceso más acelerado de de riesgo de incertidumbre y de accionar si lo vemos en el contexto costarricense lo que hay es una redistribución tanto de los salarios y de los ingresos a nivel de de hogares como de industrias exportadoras los indicadores estarán ahí y tendremos una buena discusión hacia adelante de cómo superar una división social que ya se venía acumulando y que se ha acrecentado antes de COVID teníamos casi un millón de desempleados podemos decir que hemos crecido otro tanto bueno en ese sentido como lo plantea Moore y Benton también en el sentido del valor público la esfera pública y esos valores públicos son los que guían la democracia entonces si estamos hablando de política pública en democracia estamos hablando de cómo crear ese valor público y cómo esa visión es normativa ¿por qué? porque la política pública será la única que puede hacer sobrepasar o esos modelos o esas proyecciones de corto plazo y poner el énfasis en largo plazo significa sobreponer distintos por decirlo así triángulos estratégicos de diversos actores que son los que intervienen en la política el mejor ejemplo es la discusión que estamos teniendo alrededor de problemas de salud de actores y reactivación económica que ya tocaba a doña Violeta ¿cuáles son esas prácticas donde entran todas las que mencionamos deliberación negociación diálogo liderazgo y otras pero cuando nos ponemos un problema como la salud pública pongo el ejemplo que veíamos con los estudiantes este semestre de un sistema global de salud dos minutos donde hay que definir una serie de funciones para ese sistema donde claramente hay un montón de niveles de gobernanza y un montón de actores que buscan poder y liderazgo en ese proceso pero que nos plantean si ya lo vemos a nivel global cómo vamos a preparar nuestra capacidad de respuesta que ya se habló cómo vamos a recuperar en el corto plazo en la parte económica y qué tan preparados estaremos para futuros cambios mi punto acá es que esperaríamos que cada vez con base en lo que estamos viviendo tengamos políticas públicas cada vez más basadas en esencia en evidencia y hechos científicos lo que significa en alguna medida departiendo por lo menos de la experiencia que tenemos donde las ciencias y digo aquí entre comillas en especial las ciencias de la salud por la condición que estamos viviendo juegan un rol sustantivo en la política pública nacional y a partir de allí obviamente la política podrá sobrepasar algunos modelos y su impacto en que nos digan esto quiere decir bueno sí la deuda y la crisis fiscal será paga en algún momento pero tenemos que decidir cuál es el futuro que queremos y si vamos a desinvertir en lo que nos ha permitido llegar hasta ahora como voy a usar la palabra de una colega de la universidad en el viento de cola decía Juliana que hacía referencia a Doña Violeta inversiones del pasado que nos permiten tener un sistema que responde adecuadamente al momento en lugar de cortar en este momento lo que podría ser el beneficio y el valor público futuro de nuestra sociedad lo que esto nos plantea es una serie de preguntas a nivel de escuela de qué tanto vamos a estar caminando y pensando adecuadamente y no solo reaccionando para el corto plazo y más en el largo plazo lo dejo acá muchas gracias don Jorge por su por su ponencia donde nos donde don Jorge nos hablaba el tema bueno la poscrisis global verdad y inició hablando de que no hay una función verdad para efecto de que nos permita un poco botear en el horizonte futuro porque justamente esta pandemia ha venido a modificar la manera en que nos relacionamos en cómo veníamos haciendo las cosas y lo que sucedía en febrero servía para febrero hacia atrás hacia adelante ya ese es parte del del reto nuestro como academia de generar esos nuevos modelos de análisis y de toma y de toma de decisión y don Jorge cuando nos hablaba de valor público nos hiciera la pregunta bueno qué tipo de sociedad queremos y esta esta manera en cómo estamos conviviendo ahora pues muy posiblemente nos genere un diseño o una idea de la Costa Rica post bicentenario verdad totalmente distinta como se veía de manera de manera inicial y si coincido que efectivamente la la academia está obligada a pensar en esas respuestas de largo plazo y justamente eso motiva estas discusiones académicas en función de esa gestión pública resiliente verdad que tendríamos que ir fundamentando sólidamente en función de esas políticas públicas basadas en evidencia como nos hablaba don Jorge al final en su cierre muchas gracias don Jorge por su participación vamos a darle ahora el espacio al profesor y doctor Leonardo Salas el profesor Salas tiene un doctor en gobierno y administración pública es profesor de la escuela de administración pública en la universidad de Costa Rica y también es docente en la universidad nacional se ha desempeñado en diversas funciones públicas y privadas dentro de ellas mencionamos viceministro oficial mayor del ministerio de hacienda miembro del consejo universitario de la universidad de Costa Rica y directivo de la fundación Costa Rica Canadá entre otras funciones que ha tenido el profesor Salas así que adelante profesor Salas muchas gracias por acompañarnos gracias muy buenas tardes a los colegas que hoy me honran con su compañía y por supuesto que a todos los que nos siguen por Facebook Live ya comentaron algunas cosas así que no voy a ser redundante y quisiera ir directo al grano con algunas cosas no sin antes decir que si nos vamos a la mitología griega Casandra que era la que tenía el don de la profecía solo que tenía un problema y era que nadie le creía y lo mismo pasó con este tema hubo voces que plantearon la situación de lo que esto podría de que esto podría suceder y al final de cuentas hubo muchos o por lo menos los líderes más importantes del mundo que no creyeron que fuera así o por lo menos lo desestimaron y eso nos tiene bien en la situación que es lo que hoy queremos hablar precisamente con los colegas y es las políticas públicas hacia futuro por tanto hay que crear una nueva normalidad que es un término que se ha acuñado pero que significa crear una nueva normalidad bajo estos parámetros quizá para todos los que estamos con vida en este momento no tenemos ningún ejemplo con el cual compararlo todos son historia ya pero vean que como cambió el mundo después del 11 de septiembre protocolos parámetros medidas de seguridad y demás en diferentes aspectos de la vida y que hoy son parte habitual de nosotros yo creo que lo mismo va a tener que suceder en muchos ámbitos de la vida de esta nueva normalidad y aprender a vivir con eso precisamente pero yo lo enfocaría en este conversatorio en dos elementos centrales y uno es que ocupamos líderes y una muy buena administración y voy a desarrollar un poco más estas dos ideas nuestros líderes y cuando hablo líderes hablo a nivel mundial en muchos de los casos fueron tardíos y quizá torpes con la situación previa y post durante y post porque estamos en una situación en la cual hemos visto situaciones de tratamientos no probados cuando esos líderes han salido a defender estas cosas o curas ridículas y además los intereses egoístas y además partidistas que han estado también metidos en estos temas a nivel de administración uno puede ver que ha sido insuficiente lo que existía en el mundo a nivel de inversión pública en materia de salud con muy poca investigación y desarrollo y que además se ha venido menoscabando en países importantes estos temas y a nivel de institucionalidad uno podría ver que ha habido algunos países dichosamente Costa Rica es uno de ellos donde la institucionalidad ha respondido y esta respuesta se manifiesta principalmente en la vocación y el espíritu del personal de salud del personal de educación de seguridad etcétera tantos buenos ejemplos que nos ha dado esta situación para nuestro país aquí la pregunta es a futuro si esta institucionalidad si este sistema dará para más si esto es en un escenario optimista vamos a tener varios años con los cuales llegar a una estabilidad más o menos regular de esta situación tendremos para llegar a esa situación en buenas condiciones y ahí donde entran las políticas públicas por tanto ocupamos sin duda alguna una mayor inversión pública pero que sea inversión inteligente y muy anticipada a la situación que sea muy ágil y eso implica un montón de situaciones a nivel contractual reglamentario y situaciones que hay que ver a largo plazo para poder modificar aspectos como las compras para que sean compras útiles no es para ninguno desconocido los pormenores y trabas que se han tenido en compras de equipo y demás o en andar rebuscando y compitiendo con otros países por equipos o por pruebas etcétera esas situaciones nos ponen un claro ejemplo de que no estábamos preparados ni habíamos hecho lo suficiente para estos elementos cuando hablo del liderazgo que don Jorge mencionó en una de sus diapositivas y en el cual yo quiero ahondar un poco más yo le llamaría un liderazgo con inteligencia política y a qué me refiero con esto y coincido también con don Jorge en que la gestión pública debe ser todavía con mayor cantidad de datos y evidencias y adicionalmente con una disponibilidad absoluta de información en donde inclusive podríamos contar con organismos evaluadores muy especializados que verifiquen que esto pudiera lograrse de esa manera y llegando a los objetivos que realmente tenemos que llegar obviamente con integridad y con transparencia y mucho mucho pero mucho talento humano y ahí voy a la situación en que ocupamos nuevas competencias una pluralidad de fórmulas contractuales de nuestros colaboradores quizá huir de los paradigmas de la excesiva estandarización de de la regulación y uniformidad del empleo que pues que para mí es un paradigma y que quizá no es el más adecuado y el COVID nos lo ha puesto de frente con una irrefutable realidad y por supuesto desterrar la inexperiencia y la improvisación en el espacio directivo si algo nos está pasando la factura a nivel mundial son este tipo de elementos otro elemento importante que considero yo del liderazgo con inteligencia política pasa por una mayor calidad y eficiencia en el gasto y aquí ya doña Violeta comentó del tema del asunto fiscal de las cifras y de la situación tan dramática que tenemos en el manejo fiscal en la deuda y demás no voy a andar en eso por tanto resolviendo esos temas de calidad y eficiencia en el gasto también tendríamos que considerar mayor descentralización de las funciones reconociendo que hoy ocupamos una gobernanza multinivel también coincido aquí don Jorge con usted no sé si será porque hemos dado varios cursos juntos pero coincido con usted también en eso y de alguna manera yo sí creo que hay que decirlo y es que ocupamos menos política partidaria en el espacio directivo ocupamos un espacio directivo de mayor continuidad y trascendencia en la función pública preparado formado con experiencia y con la continuidad en una sana continuidad y adicionalmente menos autosuficiente creyendo que lo puede hacer todo menos vertical y con un enfoque mucho más colaborativo por tanto tratando de resumir lo que he estado exponiendo creo yo que la inversión pública con un liderazgo de inteligencia política amerita todos los esfuerzos que se puedan hacer para resolver esta situación y hay que tener algo claro en crisis un ajuste sin reformas empeora la situación y también lo empeora si hacemos reformas cosméticas en crisis además la la pandemia que nos ha llegado nos ha dado una gran lección y es que lo aparente no tiene cabida y a lo que me refiero es precisamente a que esas pequeñas modificaciones reformitas que hacemos parecer como trascendentales y que no son más que algo maquillado no nos ayudan para nada ni como país ni como planeta por así decirlo porque estamos ante un problema global por tanto el liderazgo y la gestión de lo público debe preguntarse si solamente quiere seguir haciendo las cosas o si más bien quiere hacer que las cosas pasen y entrar en una discusión seria de si como decían algún libro por ahí famoso si remamos o si tomamos el timón y de esa manera es importante que ya la ciudadanía viendo este tipo de situaciones y que es un actor súper relevante en esta situación no sólo será un usuario de servicios públicos y lo valorará como tal como en este momento que se valora el tema de salud y de seguridad y etcétera sino que también podría dar mayor crédito a sus líderes y directivos públicos logrando de esta manera disminuir la desafectación de la ciudadanía hacia la clase política pues la pandemia que estamos viviendo y los efectos no se superan sólo con políticas públicas en lo social y en lo económico adicionalmente hay que retomar muy en serio la agenda política y bueno con esta reflexión quisiera detenerme aquí para no abusarme del tiempo y creo que estuve dentro del margen que nos habían brindado de momento lo dejo por acá compañeros muchas gracias don Leonardo y agradecer los sus aportes don Leonardo hace un énfasis particular ¿verdad? en lo que él llama liderazgos con inteligencia política y en el tema del espacio directivo ¿verdad? y esas capacidades y esa experiencia que se debería tener en el cuerpo en el cuerpo directivo que justamente reforzaría el tema de la implementación de las políticas públicas en función de lo que nos mencionaba doña Violeta en el ciclo de las políticas públicas y que también don Jorge lo reforzó bien así que vamos ahora a a conversar ya entre nosotros cuatro en el tiempo que nos queda para tener dos pequeñas dos pequeñas rondas así que pues les pediría a mis colegas que habilitemos el micrófono para poder atender esto y en función de uno de los comentarios que recibimos en el en el Facebook Live quisiera escuchar de ustedes en función de estas políticas post-COVID-19 cómo ven ustedes o cómo verían ustedes esa relación del gobierno nacional y los gobiernos locales posterior al COVID y quizá un breve mensaje una reflexión sobre cómo han visto esa relación durante estos tres meses gobierno nacional gobiernos locales en función de lo que nuestros tres panelistas hablaban sobre la gobernanza multinivel que fue uno de los elementos que se pide desde OCDE ¿verdad? y que Costa Rica trabajaba en eso entonces esta primera ronda quisiera hacer reflexión sobre esta relación gobierno nacional gobierno local y políticas públicas doña Violeta un par de minutos Sí muchas gracias don Leonardo colegas creo que la pandemia nos ha enseñado que es posible esa gobernanza multinivel hemos visto a municipalidades trabajando hombro a hombro con gobierno nacional en ejemplos como en la municipalidad de Santa Cruz al alcalde con sus funcionarios yendo a las paradas de buses a señalar los lugares donde se tienen que poner las personas para garantizar ese distanciamiento social brindando ayudas víveres diarios a las personas más necesitadas planteando planteando medidas para poder hacer readecuaciones de deudas de sus ciudadanos con la municipalidad promoviendo en sus redes sociales emprendimientos de los pequeños negocios que están ubicados en el cantón entonces sí hemos visto eso acompañando a las políticas que se emiten desde el gobierno nacional en materia de salud en materia de seguridad y este también desarrollando iniciativas propias para poder ayudar tanto al tema de salud pública como a la reactivación de sus cantones Gracias doña Violeta Don Jorge Bueno voy a a ver voy a hacer un comentario en tres niveles uno que tiene que ver con cambios que se están dando y que tenemos una discusión aparte que sería sistema financiero y lo inoperante en ciertas áreas del sistema financiero global y lo que se requiere aquí voy a hacer referencia por no tener tiempo a profundizar por lo menos a tres artículos uno reciente de Amartya Sen diciendo que una mejor sociedad puede salir de los cierres de post-COVID el otro de Mariana Mazzucato que tiene que ver con la crisis que está viviendo el sistema capitalismo en términos de cómo manejamos los flujos financieros ¿qué quiere decir esto? la crisis de salud la crisis de ambiente cambio climático y cómo respondemos o están respondiendo algunos líderes como decía referencia Leo a nivel global y el impacto que eso está teniendo en los procesos tanto con COVID como reordenamiento global de la economía y aquí paso al segundo punto uno es cómo vamos a reorganizar y reestructurar nuestros procesos de gobernanza a nivel nacional yo empezaría diciendo con base también a un trabajo que realizamos en este momento donde valga decir tenemos junto con 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 Leo 19 estudiantes haciendo tesis a nivel de gobierno local municipal y gracias a la decisión que tomó la asamblea y la corte sobre autonomía presupuestal municipal me limitaría a decir que las municipales municipalidades podrán hacer tanto como puedan con lo que tienen hacia adelante y quiere decir que las municipalidades van a tener ese rol que decía doña Violeta en el 48 de definir política para mejorar las condiciones de vida de su municipio de su cantón y entendiendo el municipio como la comunidad que vive dentro tal y como la define el código municipal el tercer punto es que mirando hacia adelante en ese sentido a ver una cosa es lo que estamos haciendo ahora como respuesta a la crisis otra es como lo ha planteado la organización mundial de la salud y así es referencia en la última lámina que como bien decía Leo la planteaba desde antes de la pandemia o sea que habían respuestas previas que fueron dejadas de lado y el mito de Casandra se va a unir al decisivo en el sentido que seguiremos empujando la piedra hasta que vuelva a rodar y volverla a subir si no aprendemos a definir claramente cuál es esa visión de valor público y sociedad que queremos hacia adelante y por lo tanto qué tipo de rol y gobernanza requerimos a nivel gracias don Jorge el profesor Salas gracias para mí lo local y lo nacional deben ir absolutamente de la mano pasando por lo regional y reactivarlo de una manera muy adecuada y de igual manera es decir parte de lo que mencioné va en esa línea de una mayor descentralización de funciones lo cual indudablemente va a tener que empoderar más a la autonomía y decisión de gobiernos locales para solucionar sus propios problemas pero no solo los suyos sino de una manera interrelacionada con otros gobiernos locales adicionalmente también debe aquí reconocer el gobierno central que no es autosuficiente para todo y que requiere para llegar a ciertos problemas locales de los gobiernos precisamente locales y aquí el enfoque colaborativo que también mencioné se vuelve sumamente relevante y hay dos cosas que por supuesto pueden generarle algún tipo de alergia a algunas personas pero tiene que ver con la participación de política partidaria mal entendida en los gobiernos locales le puede hacer mucho daño como ya se lo ha hecho en otras decisiones y que los tiene sumidos a muchos de ellos en diferencias abismales y brechas muy grandes respecto a otros municipios que ahora se podría ver muy agravada porque tenemos diferentes realidades no solo de antes de la pandemia sino ahora todavía acrecentadas en cantones que tienen muchísimas brechas sociales y económicas y que cuidado van a ser de los más afectados por esta situación de pandemia por muchas razones temas migratorios falta de recursos presupuestos y demás así que por supuesto que se ocupa una gran y fuerte relación de la mano de esa gobernanza multinivel y de la mano también del gobierno central y de los gobiernos locales muchas muchas gracias vamos con nuestra última mini ronda y quisiera que escuchar las reflexiones de ustedes en relación a lo siguiente cuando uno escucha las las conferencias de prensa el ministro de salud ha sido reiterado en que estas son las indicaciones y si o si tendremos resultados positivos en función del comportamiento que todas las personas tengamos en relación con estas con estas medidas es decir que el éxito está en función de lo que las personas deseamos hacer o no de acuerdo con las con las indicaciones y nuestros tres panelistas han hecho relación a la ciudadanía a la co-creación a la co-participación y yo quisiera que ustedes nos comenten cómo ven ese a la ciudadanía esto va a generar vamos a ver va a generar empoderamiento a ver en este momento en el en las discusiones en medios de comunicación en redes sociales y tal vemos que vemos a un UCAEP enviándole a la asamblea legislativa un largo pliego de peticiones pidiéndole pero en el gobierno al presidente de la república donde dentro de ello está que dice a la asamblea legislativa que no los acosen con una serie de propuestas y tenemos a los empresarios pero bueno y la ciudadanía qué pasa con la ciudadanía qué va a pasar con la ciudadanía con esos donde muy bien decía don Jorge Monge y doña Violeta y Leonardo lo decía que las políticas públicas deben estar centradas en la persona tenemos que atender problemas públicos que en este caso es un problema público global ha iniciado doña Violeta con su presentación así que me interesaría mucho escuchar en estos poquitos minutos que nos quedan unas reflexiones en relación con eso el profesor Salas vamos a ver si listo voy primero todo ello don Leo si por favor perfecto de nuevo yo quiero aquí decir que hay problemas que vienen antes de la pandemia y que ahora esto nos los ha puesto mucho más evidente con mucho mayor realce de lo que estaba antes y uno de esos temas que pregunta don Leo Castellón tiene que ver precisamente con eso de la ciudadanía y su papel y demás yo lo dejé apenas mencionado en mi primera participación pero tiene mucho que ver precisamente en que hoy la ciudadanía costarricense tiene una altísima valoración de los cuerpos de seguridad los que están teniendo la salud inclusive los que están brindando los servicios de educación y demás más todo otro montón de profesiones y de oficios que están sacando adelante este país pero no solamente la ciudadanía debe ser usuaria de un servicio público sino que además otro papel fundamental para establecer la conexión y la participación y la co-creación y todos los demás elementos tiene que ver precisamente en cómo se entiende en cómo se interconecta la relación ciudadano directivos autoridades públicas y esa es la que tenemos truncada precisamente porque hay una desafectación de la ciudadanía hacia lo político y parte de lo que vamos a ocupar para poder salir adelante no solo nosotros sino el mundo entero es que haya lo que dije liderazgos con inteligencia para poder capturar en el buen sentido de la palabra a una ciudadanía que está ávida de ese tipo de liderazgos que pueda brindar decisiones herramientas con confianza de una manera transparente íntegra y donde la información sea absolutamente disponible para caminar juntos y eso es algo imprescindible de cara a esa nueva relación que debe construirse a raíz de esta pandemia no solo usuarios como digo de servicios públicos sino ciudadanía empoderada participando de la toma de decisiones por estar en una conexión de agenda con sus autoridades públicas también Muchas gracias profesor Salas y don Jorge Monge Bueno sí voy a dar la respuesta en tres partes uno inicio con la ciudadanía y regresaría a ella también y parto de que cualquier misión de sociedad futura o cualquier misión de valor público a construir y reforzando el marco analítico de valor público en su teoría debe tener ese proceso de autorización y legitimización por la misma ciudadana pues esto esto nos va a llevar un poco a lo que Amartya plantea en términos segundo punto de desarrollo y cultura y por qué porque bueno va a haber una relación directamente proporcional entre cultura y desarrollo ejemplo lo que vos mencionabas y cambios de conducta que se requieren ante la crisis actual el objetivo de toda política pública al fin y al cabo es modificar conductas de grupos sean estos grupos empresariales o población en general pero buscamos cierto comportamiento para lograr ciertos fines como mencionaba doña Vileta y cuando usted tiene grupos que creen tener una respuesta solo desde su perspectiva y que todo el resto la tiene que asumir ejemplo lo que usted mencionaba anteriormente y está sucediendo voy a poner el ejemplo reciente del planteamiento de la UCAE ante la presidencia no mediando diálogo y desconociendo el resto de sectores para ponerlo en esa perspectiva eso requiere que tengamos a ver también obedece a un cambio generacional y de contexto histórico como decía doña Vileta en el sentido que en el 48 acabamos de pasar una crisis nos permitía refundar la república y teníamos empresarios ¿qué quiere decir esto? gente que emprendía negocios y generaba recursos ¿qué es lo que nos sucede ahora? bueno yo lo pondría de esta forma tenemos más comerciantes que empresarios y por lo tanto sacan más provecho de ciertos flujos financieros y comerciales que de invertir en el desarrollo y ahí es donde vuelvo a insistir tenemos un problema en el sistema financiero el problema financiero se autorreplica en lugar de tener el sistema financiero en soporte del sector productivo de los empresarios entonces a ver antes por ejemplo llamábamos servicios financieros ahora hasta sector son sector financiero bueno es un sector que debería dar servicio al crecimiento productivo al desarrollo de investigación innovación al desarrollo tecnológico para competitividad futura competitividad sistémica no basada en elementos espurios que serían mano de obra barata etcétera 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 sobre explotación de los recursos naturales vuelvo a lo de la ciudadanía en el sentido de que esa autorización y legitimación va a pasar necesariamente por qué tipo de gobierno gobernanza y visión futura construyamos paro ahí para no pasarme los tres minutos pero gracias gracias don Jorge y cerramos con la intervención de la profesora Violeta sí muchas gracias yo quisiera referirme a ese tema de la ciudadanía en dos niveles al ciudadano como persona individual al ciudadano como participante de un grupo social ya sea una asociación de desarrollo ya sea a una cámara ya sea en cualquier otro movimiento social como ciudadano las políticas públicas cuando usted hace la observación sobre el ministro de salud el ministro de salud nos está hablando a nosotros como ciudadanos individuales necesitamos de un cambio de comportamiento no podemos actuar en esta pandemia si ustedes no cambian comportamiento lávese la mano mantenga burbuja social etcétera pero para ese cambio de comportamiento aquí la la forma como se comunican si tienen que tomar en consideración los sesgos que como personas tenemos ese cortorracismo ese exceso de positivismo a mí no me va a pasar entonces salgo con el carro voy a visitar a mi familia hago fiestas de mi casa etcétera entonces ahí desde la economía del comportamiento si se han diseñado y hay buenas prácticas que se han aplicado y vea la lo y se han aplicado estas prácticas básicamente en dos áreas de política pública que son muy relevantes en este momento de pandemia tributación y salud porque son dos áreas donde ahí si el cambio de comportamiento individual es fundamental para no evadir impuestos para comportarme de cierta manera que ayude el estar bien el estar saludable ayude a la salud pública de todos entonces la forma de enfrentar ese cambio de comportamiento a nivel individualizado pasa por comunicar mejor las acciones de política tomando en consideración esos sesgos por diseñar estrategias que faciliten esos cambios de comportamiento la segunda parte que es la actuación más grupal ahí lo he escuchado por ejemplo a representantes de pequeñas medianas necesitamos un apoyo pero un apoyo que vaya orientado a que entiendan nuestros problemas a que nos escuchen a que nos den espacios de co-creación nosotros sabemos por donde nos duele el zapato y queremos compartir con ustedes para llegar a un consenso a esa co-creación de soluciones de corto plazo porque en este momento hay que pensar en soluciones de corto plazo incrementales que nos permitan ir haciendo modificaciones para la construcción de ese largo plazo entonces aquí habría que ver esas dos formas de actuar en materia política desde lo individual y desde lo grupal muchas gracias de Leonardo gracias a ustedes doña Violeta a don Jorge y a Leonardo por esta interesante discusión y conversación del cambio académico donde pudimos ver las diferentes perspectivas de la construcción de la política pública de la implementación de la política pública en función de los aprendizajes que esta pandemia nos debe dejar y quisiéramos que efectivamente de la escuela de la administración pública no solamente en nuestros cursos en lo que hacemos en nuestras aulas física el edificio de la facultad o virtual sino también la investigación de cómo debemos plantear una gestión pública resiliente una gestión pública que efectivamente permita la confluencia de diferentes sectores de todos los de todos los sectores en función de una palabra que ha estado de parte a parte durante esta pandemia que es el tema de la solidaridad y la solidaridad no significa solamente el darle a quien le falta sino también la solidaridad de los diferentes grupos en función de que siempre tenemos ganadores y perdedores y lamentablemente en la desigualdad que tenemos en nuestro país los que ganan siguen ganando y los que pierden pierden cada vez más y son más los que pierden y aumentamos aumentamos la desigualdad y en esta situación de confinamiento también hay un problema de comunicación y de esa generación de la agenda pública que mencionaba también don Leonardo Salas y que bueno seguiremos discutiendo seguiremos investigando y seguiremos aportando desde la universidad de Costa Rica cierro invitándolos al quinto conversatorio que tendremos la próxima semana donde conversaremos y ya sería el último conversatorio de este semestre donde hablaremos sobre la crisis pandémica percepción ciudadana manejo de crisis y comunicación desde la presidencia de la república para ver un poco ya desde el centro del gobierno cómo se ha manejado esta crisis y va a ser un análisis más politológico así que agradecerles nuevamente a doña Vileta a Jorge a Leonardo a quienes nos siguieron a través del Facebook Live esta esta conversatorio va a quedar colocado en nuestro canal de YouTube para posteriores revisiones y que esperemos también sea un recurso didáctico para los cursos que en adelante tendremos muchas gracias a todos y buenas noches buenas noches gracias buenas noches gracias gracias y